Muy buenas tardes a toda nuestra gente de Estrella Digital ATL, tu radio romántica que inspira, y a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, Facebook, YouTube, hoy me encuentro pues con una persona que viene a traer buenas noticias para toda la comunidad dominicana, me encuentro con Antonio Genao, o mejor conocido como Tony, el cual viene a Atlanta a facilitarnos la vida a los dominicanos en esta gran urbe, en esta gran ciudad. Tony, ¿cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, gracias, gracias por la oportunidad, para nosotros es un placer el que nos permita, en verdad, llegar a cada rincón dominicano, cada rincón latino aquí en Atlanta, Georgia, como nueva oficina consular. Nos sentimos muy bien. Excelente. Tony, quisiéramos conocerle un poquito de usted, de qué parte de Santo Domingo es, y cómo llega usted a involucrarse en todo esto de gestiones consulares. Pues fíjate, Antonio Genao, cariñosamente Tony, políticamente Tony, tenemos ya más de 30 años en la política, tanto nacional como internacional, comenzamos de los 16 años. Ya teníamos en Canadá unos 32 años, viajando siempre mensual y cada dos meses, tanto por la política como por el tipo de negocio que nos dedicamos, en nuestra profesión que es comercio internacional y asesoría comercial. Nunca nos descuidamos de la política, siempre nos mantuvimos viajando fijamente, y cuando llegaban las elecciones, pues nos íbamos, o nos vamos. Un año y medio antes, tanto por las aspiraciones personales como a trabajar también por el gran cambio, en el cual tanto nos concentramos desde el 2008 hacia acá. Excelente. Ya luego, pues, con toda sinceridad, en el 2008 nosotros pensábamos retirarnos de la política. ¿En serio? De verdad que sí. Y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestro hoy presidente Luis Abinader, en la campaña del entonces candidato, éramos ese mismo equipo, y ahí conocimos más de Luis, del presidente constitucional de la República, hoy día. Conocimos más de su sueño, de su capacidad, de su propuesta, ¿verdad? De su deseo, y nos comprometimos con él el 18 de mayo de 2008, y arrancamos de nuevo con el equipo el cual nos acompaña, el equipo el cual hacemos parte, y lanzamos ese proyecto. Excelente. De ahí surge entonces realmente parte de lo que es estar aquí hoy día. Excelente. ¿De qué parte de Santo Domingo es usted? República, perdón, de Santiago. Ah, de Santiago. Espadaeño, ¿eh? Aguilucho. Aguilucho es 100%. Me comparto entre la provincia de Valverde y Santiago, porque crecí entre las dos partes, y mis padres son realmente de la provincia de Valverde. Excelente. Antonio, cuénteme, ok, se involucra nuevamente con el partido, ya tenía planes de retirarse, pero al conocer al hoy presidente Luis Abinader, vuelve y se entusiasma, vuelve y se involucra. Yo sé que esta comunidad tenía mucho tiempo anhelando poder tener una oficina oficial, consular, ¿verdad? Porque es tan difícil aquí en Atlanta poder obtener tantos documentos necesarios para nosotros. Pero cuénteme, antes de usted llegar aquí a Atlanta, ¿a dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Fíjese, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, siempre tenía una gran inquietud y se ha sentido muy comprometido con los dominicanos en el exterior, muy especialmente en Estados Unidos, y había prometido realmente facilitarle las cosas. Nos designó hace un año y más. Tomamos posesión como cónsul general de New Orleans para todo el territorio del sur, desde Texas hasta acá. Ahora acá, porque apenas esto entra al consulado de New Orleans. Ok. Como cónsul general de New Orleans para ocho estados. Y ahora, hace unos meses, el presidente cumplió con su promesa de abrir cinco consulados más para facilitarle las cosas a los dominicanos, que no tengan que viajar a otros estados, para no mencionar ningún consulado general. Viajar horas, dejar días de trabajo, arreglar la vida en la pista, pues, dio apertura oficial a cinco consulados más. Eso lleva a que muevan territorio. Por ejemplo, a Nueva York le recortan a New Jersey y abre un consulado. A Philadelphia abre un consulado. A Miami le mueven este importante territorio de Georgia. Nosotros dependíamos de Miami. Exactamente. Dependía de Miami, aunque nunca tuvo una oficina oficialmente, con funcionarios oficiales como ahora, que encabeza la misión una vicecónsul, un auxiliar administrativo, y nosotros supervisando siempre como cónsul. Ok. Pues, después de, entonces, el presidente cumplir con esa promesa y dar apertura a cinco consulados, se mueve un poco, hay unos cambios territoriales, y ahí entra a que se abre ese consulado en Texas, se pone un consulado en Texas, entonces nosotros nos entregan como cónsul general a que dependa Atlanta, Georgia, del consulado general de New Orleans. O sea que ahora nosotros en Atlanta dependemos de New Orleans, como consulado general de nosotros, con una oficina consular aquí en Atlanta. Con una oficina de servicio consular aquí en Atlanta, el cual ya tiene dos meses. Funcionando ya, oficialmente. Funcionando, dando servicio oficialmente. Ah, excelente. Exacto, nosotros, pues, como nos mandaron una carta urgente, tanto Cancillería en combinación con la Embajada, que teníamos que dar la apertura rápida, pues, alquilamos un pequeño local, como le acabé de mostrar, pero ya estamos acondicionando un local como lo merece esta metrópolis, como lo merece esta gran comunidad, que para muchos es noticia decirle que aquí se acercan los 60 mil dominicanos. Sí. ¿Qué vamos a encontrar nosotros, los dominicanos, en esta oficina? Mira, en la oficina ya, ya, como oficina urgente que abrimos, pequeña, ya estamos ofreciendo todos los servicios que ofrece Nueva York, que ofrece Boston, que ofrece Miami, todos los servicios. Aquí está la Junta Central, ya la estamos convirtiendo también en OPRE. Aquí se puede renovar desde un pasaporte, desde absolutamente todo lo que tú puedes hacer en Nueva York o en República, ya lo estamos haciendo aquí. Wow. También acabamos personalmente de adquirir la máquina de pasaporte para poder reducir el costo, el alto costo, el cual dependíamos de otro consulado, que le enviábamos a ellos cuando hicieran los pasaportes y otras documentaciones. Pues ya nosotros la estamos haciendo aquí mismo y acabamos de comprar la máquina, o sea, la compramos hace unos meses, estaba en la dirección de pasaporte programándola, certificándola, ya tiene que estar aquí entre hoy y mañana para comenzar ya a darle la conexión oficial con lo técnico y de esa manera es reducir otra vez los precios. Reducimos los precios que encontramos, que no lo habíamos tocado todavía, los reducimos. Ahora reduce de nuevo cuando entalemos ya esa máquina y traeremos al nuevo local de este mismo edificio, en el segundo piso, el local 270. Ok. Bueno, ahí en pantalla van a aparecer los datos, teléfonos y también la dirección. Estamos en la ciudad de Duluth, Georgia, muy céntrico. La verdad que estamos sobre la Plaza Angel, bien cerquita de lo que es el 85. Así que está bien céntrico para toda nuestra zona, esta oficina consular. Y aquí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos, cédulas, pasaportes, un acta de nacimiento. Absolutamente todo. Naturalización. Poder, naturalización, ciudadanía. Absolutamente todo lo van a encontrar, ya lo encuentran aquí. ¿Y cómo funciona la oficina? ¿Por citas? ¿La gente solamente llega? No necesita citas. No sé. De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde estamos abiertos. Claro, los que tienen que trabajar con la parte de cédula y acta de nacimiento, los sábados la Junta no trabaja. Ok. Los sábados damos los servicios realmente que dependen únicamente del consulado. Excelente. Estamos abiertos. De verdad que para nosotros ha sido un reto el cual hemos tomado con emoción, con gran satisfacción. Nosotros, no sé si te enteraste que tuvimos una pequeña convocatoria, una primera convocatoria la semana pasada, donde nos comprometimos con una serie de cosas, como por ejemplo, al ver esta gran metrópoli, también organizada con dominicanos, que me he quedado sorprendido. Yo que he viajado tanto, que tengo tanto tiempo en un país como Canadá, que conozco todo Estados Unidos, he tenido la oportunidad de viajar mucho, y veo que los dominicanos en esta ciudad están también ubicados, o sea, viven en lugares exclusivos, tienen los comercios, están en lugares exclusivos, como es Duluth. Y he dicho, caramba, pero venga, esto ha quedado una importancia diferente. Entonces nos comprometimos con lo que es luchar en conjunto, trabajar con lo que es la alcaldía de esta metrópoli, con lo que es la gobernación, la parte del senador, y vamos muy positivos para la apertura de la Casa de la Cultura Dominicana. ¡Uy, santo Dios! Colocar lo que es el busto de Duarte y el alzamiento de la bandera en un parque donde hayan más dominicanos. Todo está acá alrededor de Duluth. Nos hemos comprometido con ese tipo de cosas. Estamos firmando acuerdos de principio para capacitación a las mujeres. Y así por el estilo, vamos con una serie de agendas de cosas importantes, acercando a las multinacionales para sacar el provecho, asesorar, guiar, informar cualquier inquietud que tenga el dominicano, promover el turismo también, porque no a la inversión, que es nuestra especialidad sobre todo. Y el presidente está ahí encima de uno con esa parte. ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que no es solamente venir acá a tomar vino y andar de lujo. Aquí estamos comprometidos con un trabajo, con un cambio, que es el que estamos realizando en República Dominicana. La verdad es que me siento muy contento, muy sorprendido, la verdad, porque son cosas que son necesarias para nosotros. Vivimos en un país donde poco a poco, sin querer, nos vamos perdiendo la identidad. Y con una oficina consular que vaya a abrir una casa de la cultura, un parque con un busto de nuestro Patricio, ¿verdad? Y que se muevan actividades culturales en base a nuestra dominicanidad. Pues la verdad que nos llena de mucha alegría poder anunciarlo a través de la pantalla de Estrella Digital y, como no, a través de nuestra radio. Pues llevar esta información y nos comprometemos como medios, como dominicanos, a poder estar en cada una de estas actividades y poder comunicar y llevarle a nuestra gente todo lo que está sucediendo. Tony, ¿algo más que te gustaría agregar en el día de hoy? Mira, sobre todo hacer un llamado a la comunidad de trabajar en conjunto, de unirnos, que no vean a un cónsul, que no vean a un funcionario, que vean a un servidor. Mira, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una persona de vacaciones en la oficina y yo estoy aquí hace dos semanas reemplazando a una vicecónsul por la firma, por la agilización, aprovechando el tiempo, preparando la oficina abajo. O sea, y yo hago un llamado que nos conozcan, que se acerquen a nosotros, que nos llamen y que aprendan a conocernos y ver cuáles son las necesidades, qué podemos hacer en conjunto. Y otra cosa que quiero también pedirle a la comunidad, un consulado es autorizado por el Estado norteamericano hasta que no, por ejemplo, para que el presidente pudiera dar la apertura a estos cinco consulados, hubo que esperar dos años, que Estados Unidos lo aprobara. Y no solamente un consulado, para abrir una oficina como esta que nosotros acabamos de abrir, urgentemente la embajada y cancillería tuvieron que moverse para que no aprueben esta oficina. No se puede abrir oficina, los consulados no tienen agente libre o agente móvil. Esto es totalmente con una licencia, con un permiso, donde los servicios especiales y la parte coyuntural, los que trabajan en conjunto los Estados y la parte diplomática exigen eso. O sea, lo que quiero dar un mensaje, que no tenemos agentes móviles, no tenemos otros representantes, otras oficinas, se debe de hacer todo a través del consulado y de las oficinas oficiales consulares. Por eso nos mandan a abrir urgentemente para evitar eso, porque estaba afectando un poco la diplomacia, estaba afectando un poco el sistema de estar abriendo oficinas no autorizadas. Entonces eso es para que tengan cuidado y no vayan a incentivar ese tipo de trabajo no autorizado, que afecta las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y en este caso Estados Unidos. Excelente. Bueno, pues, una vez más, ese llamado que hace Antonio Henao en nuestro consul general allá en New Orleans, que está con nosotros aquí organizando toda esta oficina consular, a ese llamado de unidad a todos los dominicanos, que podamos unirnos para trabajar pro nuestra comunidad, para seguir echándose adelante, para dar a conocer muchos comercios que quizás ni sabemos que son dominicanos, pero detrás de ese comercio hay un dominicano emprendedor trabajando y que es mejor que a través de esta oficina consular que nos vayamos uniendo, como decimos acá, haciendo un networking, ¿verdad? Exacto. Ir uniendo, nos irnos conociendo y así poder dar a conocer nuestros emprendimientos, nuestros servicios y que toda la comunidad se pueda beneficiar de esto. Exactamente. Y todo lo que la oficina nos va a traer. Yo sé que apenas estamos comenzando. Exacto. Y que sepan que un consulado no tiene color, religión ni bandera. Así es. O sea, trabajar todos en conjunto por la mejoría de la comunidad. Claro. Esto no es algo político. Esto es algo de necesidad, ¿verdad? Para toda nuestra ciudadanía. Y esta oficina consular, aunque venga a través de un proyecto político. Y qué bueno. Mira, yo aplaudo cada vez que un gobierno, en este caso a través de usted, el presidente Abinader, piensa en nosotros, ¿verdad? Piensa en nuestra comunidad y nos trae estos beneficios. Lo aplaudimos desde aquí. Y, Antonio, le damos la bienvenida a Atlanta. Muchísimas gracias. Como nuestro... Ya yo, ya para usted, este es mi consul oficial, ¿verdad? Gracias. Y las cámaras, las radios están dispuestas para esta oficina consular, para todo lo que usted quiera comunicar. Muchísimas gracias. Perdón, perdón. No podemos dejar de informarle a la comunidad que no olviden que todo dominicano tiene derecho a un seguro de salud de República Dominicana. Ah. Que lo puede gestionar cuando vayan o muy pronto ya lo tendremos acá. Estamos gestionando para tener la oficina acá. Ok. O sea, aquí vamos a tener las oficinas de lo que tenga que ver con la parte del seguro de salud, lo que es pro-dominicana, la promoción e inversión, exportación. Y estamos tratando de que todas esas oficinas, como también reemplazar el permiso de conducir, entre otras, que lo tenga Atlanta por la cantidad de dominicanos y que van a seguir viniendo. Porque el crecimiento es rápido, es masivo, se siente hacia acá. Bendito sea Dios. Bueno, qué bueno. Bueno, señores, le estoy diciendo, esto apenas estamos comenzando aquí con esta oficina. Vienen muchas cosas más. Así que pendiente a todas nuestras redes sociales, a nuestra radio, para todas las informaciones que vamos a estar publicando. a través de Estrella Digital. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la oficina. Gracias, la verdad que sí. A ustedes por la oportunidad. Bueno, nosotros continuamos con más de Estrella Digital. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales para que se informen de todo lo que está sucediendo con esta nueva oficina consular aquí en Atlanta. Nosotros continuamos. Muchas bendiciones. Igual, bendiciones para todos. Gracias.